Laura Horta, decana de la Facultad Maza. Yo la voy a tocar. Hola, nena. ¿Cómo estás? Necesito tocarla. Vino cuando empezó con una campaña para lograr sponsors, para poder justamente subir uno de los picos más altos del Himalaya, el Manaslu. Y lo logró. Y está acá. Estábamos justamente en el corte hablando de todo eso. Acá estoy con un poquito de dedos con menos pellejos nada más porque se quemaron por la altura. He vuelto hace tres días. Pero bueno, estuve cuatro días internada ahí en Katmandú porque había tenido una ampolla muy fea en uno de los dedos. Entonces, bueno, ahí tratan muy bien a todos los escaladores que vienen con este tipo de problemas. Están muy acostumbrados. Y estuve, claro, así que estuve en una parte de internación ahí, extrañando a mi madre, que no tenía a quién me cortara la comida. Te quiero decir algo. Sí, acá está la mamá de Laura detrás de cámara. Es la última en la que la apoyo. Porque yo, hija, no la dejaba ir. Es muy peligroso. Y viste todo lo que ha pasado. Las condiciones climáticas fueron tremendas. Ella está acá. Nosotros estamos felices. La verdad que hizo un esfuerzo enorme y lo logró. Pero para Laura. Increíble. Para Laura. Para Laura. Esa no es la cumbre. Claro. No, ese es el campamento base que se transforma en tu hogar, lejos de tu hogar. Porque en el campamento base vos tenés baño, que es una carpa sin techo, pero bueno, un baño, una ducha y un comedor aparte de tu carpa individual. Entonces ahí es donde siempre se baja a vivir hasta que vos empiezas a rotar en los campamentos de altura, que se hacen muchas rotaciones antes de llegar a la cumbre. Temperatura. Y el día de cumbre se calcula 39 negativos, 38 negativos. 39, bajo cero. Total. Pero bueno, solamente la punta de los dedos es demasiado. Claro, claro. 8.163 metros. Claro, hay 14 montañas en el mundo que superan los 8.000 metros, que están todas en el Himalaya. Solamente 14. Así que bueno, esta es la octava. Sí, todas, todas, los 14.8.000. Por eso está la película de NIMS que hace los 14.8.000. Y bueno, hay algunos en el mundo que han hecho los 14.8.000. Este es el octavo más alto y el sexto más letal de los 14.8.000, por cómo presenta la escalada. Hay partes muy técnicas del campamento. Hay cuatro campamentos de altura, o sea, después que uno deja el campamento base, tenés el campamento 1, 2, 3 y 4 antes de la summit, de la cima. Y bueno, del campamento 1 al 2 es la parte más técnica donde hay que subir muchas paredes y utilizar muchos elementos de escalada, que bueno, yo creo que era la única profesora de matemática que había ahí, que había usado por primera vez elementos de escalada, que tuve la suerte de que Gonzalo del Áñola, un guía muy importante que ahora está viviendo en España, bueno, ofreció su tiempo para entrenarme, que junto con Sergio Furlan hicieron el equipo como para la parte física, ¿no? y técnica, porque había que aprender a subir y a trepar paredes con hielo, con crampones, yumar y todas las herramientas y materiales que yo no había usado en mi vida, ¿no? Nunca había habido a concagua, pero no se usan cuerdas ni mosquetones para estar atadas. ¿Coincidieron con vos 17 argentinos que tenían el mismo propósito o eran con vos 17 en total? Sí, yo creo que en el campamento base del Manaslú este año éramos alrededor de 17 argentinos tratando de lograr la cumbre. ¿Y cómo les fue a los otros? Y no tuvieron la suerte que tuve yo porque, bueno... ¿Esta es la única? Única, 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 Cristina. ¡Wow! ¡Qué barro! Porque, bueno, se juegan muchas cosas, ¿no? No porque no estuvieran preparados, sino que realmente la estrategia, el tiempo, esperando ventanas, las ventanas estuvieron muy, muy cortas, la meteorología varió muchísimo y estuvo muy equivocada. ¿Murió una esquiadora? Claro, murió Hillary Nelson, una esquiadora de North Face muy famosa. Ellos habían hecho cumbre y la avalancha ocurre del campamento 3 al 4, así que mueren tres personas, dos yerpas, un europeo, y ella desaparece y la encuentran después en una grieta. Yo justo pasó su marido al lado mío con las tablas de esquí bajando. Bueno, fue terrible porque el campamento 3 se transformó en un hospital, estaba toda la gente quebrada, fallecida. Yo me especializo en espectáculos y creo que no existe una película que muestra realmente cómo es esta situación. Porque está Everest, tenés la de Viven, por ejemplo. Ninguna muestra realmente la hostilidad del clima, lo difícil que es, lo complejo, lo variable. Yo, Rodí, ahora, mira, realmente físicamente te entreno con el Team Aventura y entrenamos fuerte en el equipo. La verdad que yo, el físico, te puedo decir que fue lo menos necesario para sobrevivir a esto, porque si tuve un dolor de cuadris el día que bajé de cumbre, eso fue todo. Y un poco la espalda porque, bueno, mucho esfuerzo. Es lo psicológico, ¿no? O sea, es fundamental la parte física, porque eso te ayuda a soportar todo lo otro. La parte psíquica. La parte emocional, la parte, me ha parecido el montañismo realmente es muy, muy arriesgado. O sea, estuvimos en el último campamento 4 a 7400 metros de altura con una tormenta que se suscitó de repente y no estaba planificada. Estábamos todos planificando nuestro summit push para un día. Y la tormenta se adelantó y tuvimos que salir todos antes y nos atacó ese viento de 80 kilómetros a 7400 metros de altura. Y solamente sobrevivíamos. ¿El summit push? El summit push es el día de la, claro, la tirada a la cumbre. Y estuvimos a 7400 metros, yo que soy claustrofóbica, en una carpa de tres personas, éramos 17. 17 en una carpa de tres. 17 con tubos de oxígeno sobreviviendo a lo que estaba pasando afuera. ¿Viste cómo decís? Y sin embargo, saca fuerza. Yo estoy muy admirada de esto, ¿no? De lo que me pasó internamente, aparte de la cumbre y aparte del logro enorme que es llegar a la cumbre. Es cómo pude superar esto, ¿no? ¿Nunca, nunca tuviste miedo? Sí, 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 miedo y tuve muchas sensaciones que pude manejar gracias a muchos mensajes. Por eso siempre agradezco no solamente a los que me ayudaron económicamente, sino que mensajes, palabras, frases, que las tenía muy presentes. Hubieron momentos en donde la mente te decía solamente, huí de acá, andá, te querés ir. Y bueno, me habían dicho, mente fría, no pienses, es mejor no pensar. Entonces había momentos donde dije, mejor no pensar, anulo el pensamiento. Lo que pasa es que hay que discernir entre el no pensar por momentos y saber usar el miedo también. Sí, pero bueno, de repente, bueno, allá hay una ceremonia que se llama la puya, que bueno, yo estaba muy emocionada porque llegué y dijeron, tres días tenés que estar en el campamento base para poder hacer la celebración de la puya, que es una celebración budista donde se hace un altar con piedras, con nieve, con los banderines de estos tibetanos. Nos viene un lama del pueblo más cercano, budista, y ofrecen todos los escaladores sus elementos para pedirle permiso a la montaña para subir. Bueno, hasta ese momento yo he estado temerosa de todo, porque ahí está justo en la puya, mira, justo se ofrece la comida. Yo había puesto mi bandera de Mendoza, podíamos poner una bandera, algo. Van nuestros crampones, nuestros bastones, y en esa puya estuvimos una hora y media orando, rezando, cantando, obviamente, nosotros acompañando. Y bueno, para mí fue fundamental ese momento porque se me quitaron los temores, viste, o sea, es algo que lo hice desde un punto tan espiritual, tan fuerte, de ver esa ceremonia, donde se pide permiso a la montaña para que proteja y todo, que empecé a confiar de una forma que es lo que me ayudó mucho a cuando sentía los ruidos de las avalanchas, no tener temor. Allá tuviste miedo, y vos sabías que ibas a una situación riesgosa. De hecho, acabas de contarnos que dejaste cartas. Sí. ¿Cartas de despedida dejaste? Y en realidad quise darle un tinte de decirles cosas preciosas a mis hijos, para que si en algún momento me pasara, bueno, que quedara algo escrito. Así que fue muy duro para mí escribirlas, y tuve que estar muy centrada para empezar a escribirlas. Por eso te digo que la mente, la mente ha sido muy fuerte, la que te ha permitido también sobrellevar momentos que realmente no estamos acostumbrados. Tampoco yo soy una montañista que está acostumbrada a vivir en una carpa, entonces para mí estar en una carpa con un yerpa, o sea, la parte emocional es fuertísima, ¿no? ¿Sos la misma mujer que se fue a la que volvió? No, no. Vos sabés que en un aspecto, sí, en todo lo que es trabajo, vida, contexto, en todo eso, estoy desenvolviéndome, bueno, hace tres días, bien, y obviamente llegas a tu casa, y ayer llegué a trabajar. Pero todo el mundo me dice, Laura, estás como internamente, se te ven los ojos como una paz. He como traspasado límites internos tan grandes que estoy admirada, y creo que me va a llevar un tiempo también valorar esto que he encontrado en mí, porque la verdad que no pensé lograr ciertas cosas, y sin embargo te das cuenta que superás hasta lo que no pensás que podés hacerlo. Entonces, eso de fuerza creo que la tenemos todos los seres humanos, y que es cuestión de estar en situaciones para poder descubrirla. Y cuando descubrís, correr los propios límites inimaginables, ¿no? Esto es lo que te pasa después de haberlo logrado, ¿no? Decís, nada, siento una fortaleza interna, pude superar determinadas cosas que no imaginé que era capaz, pero antes, antes de iniciar la travesía, ¿por qué uno se propone esto? ¿Con qué objetivo uno decide, bueno, yo quiero llegar a ese pico, aunque la nieve pueda taparme, aunque las condiciones climáticas puedan terminar con mi vida? Claro. ¿Qué te lleva primero, aunque después has descubierto un montón de cosas hermosas? Claro, donde la cumbre pasa a ser secundario, realmente. Bueno, algo así me pasó a mí cuando fui a Concagua, que no me interesaba mucho la cumbre, pero yo quería ir a vivir la montaña, ¿no? Por eso yo la primera vez que hago una montaña, hago a Concagua, que muchos no entendían por qué, si nunca había ido a la montaña, me fui a la Concagua, y sin embargo, lo logré. Me admiré también, ¿no? Y dije, bueno, uff, me dice mi entrenador, ¿cómo has levantado la vara? A primera montaña que haces y a Concagua. Eso me permitió también tener confianza en que cuando tenés un desafío grande y si te lo propones, también se logra, ¿no? Si te acompaña la salud, por supuesto, que es fundamental. Pero acá hubo algo también muy personal, un momento personal mío a mis 53 años, y justo que hablábamos de lo que es malcriar hijos, me encantó malcriar hijos, y viví día y noche durante años y años, 20 años, para tener estos hijos que, hoy en día, no requieren esa madre que esté pendiente de ellos todo el tiempo, ¿entendés? Hoy mi hijo de 30 está enfermo y le digo, te pones un buzo para salir. Pobre, o sea, ya no necesitan esa madre que esté pendiente y preguntándole si vienen a comer o no vienen a comer. Tienen 29 años, 25, entonces, me di cuenta que tenía que correrme de ese lugar de madre, porque no les hace bien a ellos y tampoco me hace bien a mí, porque las respuestas ya no son las mismas. Y dije, bueno, necesito un desafío, necesito algo que me dé muchas ganas de hacerlo y que me pruebe en estos límites. Y fue esto y lo lograste y te felicitamos enormemente. Les queremos decir que, bueno, Laura es orgullo por lo que ella ha hecho y además porque no deja de proyectarse. Dice que iría por otros 8.000 porque ninguna argentina lo ha hecho. Laura, gracias por venir.